Bueno, nos encontramos aquí en la localidad de Chacaracocha y está comenzando a llover. Bueno, ya nos vamos a retirar. Ya nos estamos yendo. ¡Henry! ¡Henry! ¡Saluda! ¡Lu! ¡Luvaya! ¡Saluda! Ya nos estamos retirando de un pequeño paseo por el día de hoy, 28 de diciembre de 2020. Ya empezó la lluvia. Como ves, se puede notar la lluvia. Y nos estamos enfriando, moriendo de frío. Pero, un día muy divertido, viendo las gaviotas. Muy chévere. Hermoso. Esperamos volver pronto a este lugar. Hermoso. Hasta pronto.